Hola, soy Carlos Zulanovsky, periodista, escritor, hincha de Racing. Resulta que el gobierno quiere cerrar la Defensoría del Público y seguramente la quiere cerrar por lo mucho que realizó y no por lo que le faltó hacer. La quiere cerrar porque es democrática, la quiere cerrar porque es creativa, la quiere cerrar porque ha sido un organismo generoso y no por indiferente, no por mezquino. Así que si no nos oponemos a esta maniobra cruel, inútil, estaremos mucho, mucho más cerca de perder definitivamente la batalla cultural. Esa que la Defensoría del Público defendió y que todos tenemos que seguir defendiendo. Yo me opongo al cierre de la Defensoría del Público. Gracias. 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 Gracias.